Sí, al fin la verdad ya salió a la luz. Santiago se enteró de que el bebé que está esperando, Jimena, es de él. Y una vez más, la trama del primero de nosotros nos sigue atrapando con la historia de estos seis amigos que son inseparables. Te invito a ver esta recopilación con los momentos más impactantes de la serie. Desde que volvió de su luna de miel, Jimena se mostró muy distante con Santiago y esta situación le generó a él mucha incertidumbre. Pasaron de haber hecho el amor a la distancia absoluta. Y para averiguar si Jimena estaba bien, Santi se animó a ir a su casa de sorpresa. Llegó con Nico y ahí se enteró de la verdad. Martín le contó a los dos que su esposa estaba embarazada. La noticia le cayó como un baldazo de agua fría a Santi, pero algo en su interior le hizo dudar de si realmente el bebé era de Martín. Mientras tanto, Jimena está en pleno proceso para aceptar que está embarazada. Se siente culpable de que el padre sea Santi y no su esposo. Por eso, en una charla íntima que tuvo con su amigo, le confesó que él es el padre. Por favor, decímelo. Es mi hijo, ¿verdad? Sí. Es tu bebé. Es nuestro bebé. No lo puedo creer. No lo puedo creer. La verdad es que no sé cómo le voy a decir a Martín esto. No se lo tenemos que decir. No. No. No, yo se lo tengo que decir, por supuesto. Esto es lo más lindo que me pasó en mi vida desde Uma. Esto es lo más lindo que me pasó en mi vida, por supuesto. Yo quiero que seas feliz. Sí, pero la única forma de que yo sea feliz... Yo me voy a morir. No, basta, basta. Por favor, con eso basta, basta. Escúchame, mi amor. No digas más eso. Mi amor, escúchame, por favor. Yo no sé si voy a estar cuando nazca ese bebé. Ni siquiera sé si te voy a poder acompañar a transitar este embarazo. Vos necesitas ayuda y yo no voy a estar. No lo sabes. Eso no lo sabes. Y lo que no sabes es que yo no voy a poder. Con una mentira tan grande, vos crees que yo puedo con una mentira... Los dos sabemos qué es lo que va a pasar. Pensá bien... Que ibas a ganar con la verdad. Por otra parte, Vale sigue con la idea de conseguir un novio y tras un desencuentro con Nico, conoció a Harvey por una aplicación para encontrar pareja. Ya en la primera cita, ambos conectaron a un nivel tan acelerado que Vale empezó a contarle a sus amigas que encontró al hombre de sus sueños. Hola, Sole, voy para allá. Ah, bueno, ¿y qué pasó? ¿Hay un problema? Me parece que encontré al hombre de mis sueños. Bueno, ahí es biólogo, es reeducado, caballero. Mirá lo que es, aparte está re fuerte, es divino. ¿Pero es una voz? Mirá, no sabes qué ricos besos. ¿En serio? ¿Rico honor? ¿Rico aliento? Sí, espectacular. Mirá lo que es esto. Qué lindo. Ay, no, esta no. Me la mandó a ti vos. Parece igual serio. No, no, no. Es muy gracioso, es divino, me trata súper bien, caballero. ¿Viste esa gente que...? Yo estoy re enamorada. Te encanta. Me encanta. Ay, estás enamorada, me vuelvo loca, pero qué hermosura, no puedo creer. Me da mucha felicidad. Y en un rato me pasa a buscar así, conozco la casa donde él nació. Ay, no, eso me parece mucho. Es muy rápido, amiga, no. ¿Para? ¿Pero vos por qué me lo decís? ¿Porque tú tomaste 20 años para concretar con Santi? No, 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 no tenés razón. ¿Cuánto queda desde que era... No, perdón, perdón, disfrutá, disfrutá. ¿Por eso? Hola, mamón, mirá lo que... Hola, mamón. Nico sigue enganchadísimo con la terapia. También con su terapeuta, digamos todo. En una sesión se dio cuenta de que el único vínculo sexo-afectivo similar al amor fue el que tuvo con Valeria. Aunque el fantasma de Zoe sigue rondando en su cabeza. Ya conocemos a Nico, es un mujeriego profesional y no pierde oportunidades en cada sesión de darle un poquito de onda a su terapeuta, la licenciada Samantha Koch. Ahora, ¿ella agarró viaje? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Que no conteste el teléfono o que no te conteste a vos, Nicolás Torres? ¿Sabés mi apellido? ¿Torres? Pensé que no sabías mi apellido. ¿Cómo no voy a saber tu apellido? Sos mi paciente, Nicolás. Ah, mira vos. Bueno, disculpame, me encanta ser tu paciente. Te lo digo así. Bueno, y me encanta que tengas esta energía para la terapia. Muy bien. Sí, tengo muy buena predisposición. Muy bien. Y disculpame también que entré como entré, arrebatado, hablando por teléfono. No pasa nada. No te miré, no te sabré. No, no pasa nada. Si no te vestís así, linda, digo, una modelo. Qué observador sos con las prendas femeninas vos, ¿eh? Sí, sí, me gusta la ropa y me gusta la ropa de mujer también, sí. O es casualidad cuando vengo yo, a lo mejor que siempre te encuentro hermosa. ¿Y si hablamos de vos mejor? No. Sí, hablamos de vos. Bueno, pero se puede hablar mucho y decir poco. Vos dijiste bastante. Sí, sí. De más plata no. No. Es un chiste, ya lo sé. Bueno, ¿alguna conclusión, algo para decirme? Y eso me tenés que decir vos. Pero bueno, si querés te puedo decir, sí, porque me quedan un poquito más claros algunos aspectos de tu personalidad. Sí, ¿cómo? Y es como que sos una persona protectora, sobre todo de las personas que querés. Sí. Que tenés mucho para dar. Sí. Amor. ¿Te reconoces en esto que te digo? Bueno, quizás no tanto. Igual me gusta que vos me veas así a mí. Me importa más eso. ¿Te acompaño a la puerta? Ah, sí. Sí. Vamos. Por favor. Adelante. ¿Te puedo decir algo? Sí, claro. Decime. Me está gustando esto. Mucho. Bueno, me alegra que estés descubriendo la terapia. Sí. Sí. Bueno. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Chau. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Nacho tiene que hacerse cargo de sus hijos y su vínculo con Cristian va de mal en peor. ¿Y todo por los hijos o hubo algo más? El hecho es que Mariana, la ex esposa de Nacho, le soltó la mano, se fue de viaje de un día para el otro y le encargó a Nacho que se ocupe de sus hijos. Nacho papá no es compatible con Nacho pareja de Cristian, así que la relación pasa a un segundo plano. A este problema se lo suma otro. Nacho encontró a Cristian con otro chico y se imaginó toda una película. ¿Puede empeorar? Claro. Y empeoró. Cristian no tuvo mejor idea que mandarle unos audios a Nacho, desquitándose con todo lo que pensaba de él. Nacho, hablemos. No pasó nada. No sé qué viaje te pegaste, pero Sebas es un amigo, no es nada. No sé, si estás ocupado, llámame cuando te liberes. Te quiero. Te entiendo, te entiendo. Te entiendo que estés enojado. A mí en tu situación me pasaría lo mismo, pero flasheaste cualquiera. No pasa nada. Dale, llámame, por favor. Beso. Cómo aprovechaste esta situación, ¿no? Para desaparecer, ¿eh? Que sos un nene que no puede contestar un mensaje. Cagón. ¿Sabés qué? No me llames y andate bien a la mierda. No me llames y andate bien a la mierda. Agua y ajo. Aguantarse y a joderse. ¡A la golpa! Tomá. El emprendimiento de Sole empezó a brillar con su pasión, la cocina. Sus amigos la animaron a ponerse un emprendimiento gastronómico. La primera en ayudarla fue Uma. Luego se sumó Raquel y Nico le prestó la plata para que pudiera armarlo. A quien no le gustó nada la idea fue a Gustavo, que le pinchó el globo inmediatamente. Empezó a ponerse celoso de ella, ya que su atención pasó de él y su hijo a su negocio. No sabés, o sea, todos me hacían fiesta, no paraban de decirme lo rico que estaban, me felicitaban. Es más, me decían que me tengo que dedicar, ¿viste? A esto de vender comida, de hacer delivery de comida. Marti, si lo tocás lo tenés que comer, papu, ¿eh? ¿Me escuchás? Sí, de los canelones. Y pasa que no es nuevo para mi mumi. O sea, hace años que venís llenando esta barriga, así que bien, 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 cocinas muy rico. Pero igual, ellos se referían a hacerlo más profesional, ¿me entendés? Venta de comidas, unas viandas. A mí, ya terminé. Posa, se lee, por favor. Bueno, dale, dale, mi amor. Está en el cuarto, me parece, pero un ratito. Sí, a mí me parece que te estás metiendo en un quilombo, porque pensás que necesitas capital, gente, tampoco te podés poner a competir con negocios que ya están instalados. Claro. Igual, yo lo decía a un modo más artesanal, ¿no? Algo chiquito, platos variados. Es más, primero para venderle a los conocidos y después ver qué pasa. No sé, me había ilusionado. Es un poco esclavo, ¿eh? No es tan fácil, ¿viste? No sé, qué sé yo, yo no lo veo. Además, vas a trabajar a pérdida, mumi. Pensá que tenés materia prima, que tenés que comprar el gas, horno funcionando todo el día, promociones, delivery, el tiempo tuyo, qué sé yo, también es tiempo perdido, ¿no? Porque, no sé, además te tenés que ocupar de Mati, qué sé yo, no sé, no me cierres, voy a ir re tarde, che. Si querés, después a la noche lo hablamos mejor, ¿eh? Dale, vamos. Vamos. ¡Chau, Mati! ¡Chau, papá! ¡Chau! ¡Ah, no te vas a ver, Lu! Ahí voy. Y sí, esta trama del primero de nosotros se va poniendo cada vez más buena con todo lo que está pasando. Por eso, si querés saber cómo siguen estas historias, te recomiendo mirar primero los capítulos en Paramount+. Y recuerda que todos los viernes se estrenan los capítulos en Paramount+. Y luego, a la semana siguiente, en Telefe. Ya tenés un gran plan para hacer este fin de semana. Ponerte al día con el primero de nosotros. Un gran plan para hacer este fin de semana.